¡Gracias por ver el video! La Iglesia. ¡Qué maravilla es saber que este 21 de noviembre la diócesis se apresta y se prepara junto a toda la nación para celebrar este centenario de coronación pontificia! Pero, ¿qué significa coronar la imagen de la Santísima Virgen María casi cuatro veces centenaria? Significa que el acto más bello no es en sí la corona material, sino el significado de la coronación. Les aseguro que María quiere ser coronada en la caridad a los más necesitados. María quiere ser coronada en la unidad familiar y en la ternura de los matrimonios. María quiere ser coronada en la ayuda y servicio a los más necesitados. En la reconciliación nacional, porque la coronación de la Reina de la Paz implica la paz de la nación. A ella pedimos hoy que nos dé la gracia de que su coronación signifique un reto para seguir construyendo la paz en el territorio nacional. La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM presentó el espacio Caminando con la Iglesia